¡Corre, policía! ¡Corre, corre! ¡Que se te escapa el maleante! ¡Súper, personitas! ¡Vamos a dibujar! ¡Vamos a continuar con este juego que nos encanta! Aquí tenemos una pobre tortuguita que le falta el caparazón. ¿El caparazón? ¿Caparazón? Yo diría que es esto. Vamos a intentar hacerlo bien más grande, más pequeño. ¡Chica, qué te pasa! No sé cómo hacerte un caparazón. Una casita para que estés a gusto. A ver si es más pequeñita por aquí. ¡Sí! ¡Mira qué contento! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este hombre? ¡Empezamos bien! ¿Qué es esto, chicos? ¿Es un teclado? ¿Pero qué tengo que hacer yo aquí? ¡Ah! Aquí tenemos un lápiz. ¡Ay, madre! ¿Qué? Estamos haciendo unos garabatos. Vamos a ver si... ¡Chif! ¡Hola! ¿Alguien se ha enterado de qué va esto? ¡No! ¡Esta mano tiene una herida! ¡Pobrecita! ¡Está sangrando! ¡Dale muchos likes! ¡Dale muchos likes al vídeo para que se cure esta pobre mano! ¡Muy bien, like! ¡Y también suscribiros! ¡Vamos a ponerle una tirita! A ver si... ¡Una tirita más pequeñita! ¡Ahora sí! ¡Continuemos! ¡Ay, pobre galletita de jengibre! ¡Te falta una patita! Más pequeñita, más redondita... ¡Ahora sí! ¿Por qué estás tan triste? ¿Quieres una cremallera aquí? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Oh! ¿Pero qué haces con dos naranjas en las tetillas? ¡Se le han escapado! ¡Aquí tenemos una chica que está encima de una tarjeta de crédito! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Es como una alfombra mágica! ¡Raro, rarísimo! ¡Aquí tenemos una silla que le falta el respaldo para estar más cómoda! ¡Ahora sí! ¡Un cocorucha con un helado! ¡Vamos a ver si podemos hacer varios sabores! ¡Sí! ¡Un sabor de fresa! ¡No está mal! ¡Cuidado! ¡Este niño se va a ahogar si no le ponemos un flotador! ¡Ahora sí! ¡Míranle ahí qué cómodón! ¡Está ahora! ¡Una escalera! ¡Yo creo que a esta escalera le falta un peldaño! ¡Sí! ¡Pobre chica! ¿Qué haces con un palo, hija? ¡Te falta el paraguas! ¡Y así no te mojarás! ¿No lo echó bien? ¡Vamos a ver si empezamos por aquí el paraguas! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Y amarillito! ¡Conjunto de tu vestido! ¡Uy! ¡Pobrecita! ¡Esta conejita! ¡Que se le ha desabrochado esto! ¡Vamos a abrochárselo! ¡Uy! ¡A ver si no vas a poder respirar ahora! ¡Oh! ¡Te falta aquí! ¡La manita! ¡Para poder tocar! ¿Cómo va esto, chicos? ¿Cómo va esto? Chicos, dale like. ¿Alguien no le han dado like al vídeo? ¡Y me estoy liando! ¿Cómo va la manita? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pronto es Halloween! ¡Superpersonista! ¡Si sabéis que en Halloween hay muchas calabanzas terroríficas! Aquí tenemos un bikini. ¿Qué le falta? ¡Esto de aquí! ¡Que no se le vea la tirilla a la mujer! ¡Muy bien! ¡Una planta! ¡Vamos a regarla bien para que salgan todas las flores! ¡A ver! ¡A ver qué sale! ¡Oh, qué bonito! Aquí tenemos un camerero. ¡Oh, eso creo yo! ¡Vamos a ponerle una bandejita! ¡Oh, no! ¡Qué pollo! ¡Me lo comería ahora mismo! ¡No llores, niño! ¡Vamos a hacerle el balón aquí debajo! ¡Aquí, por aquí! ¡No llores! ¡Espérate, hombre! ¿Dónde quieres? ¡Ahora no entiendo nada! ¿Dónde está el balón que te acabo de hacer? ¡Una bombilla! ¡Echa! ¡Muy bien! ¡Reluciente! ¿Qué te pasa, chica? ¿Te duele la barriguita? La verdad es que no sé lo que es. ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? ¿Un gorrito quieres? ¡Oh, ya era una colita! ¡No! ¡Pobre lápiz! ¡Está padeciendo dolor porque está roto! ¿Dónde se ha ido tan rápido? Y este pergamino solo se podrá escribir con una pluma. Ahora sí. ¡I love you! ¡I love you too! ¡Una ballena! ¿Qué le falta? Eso que tiran las ballenas por aquí. ¡Ya, toma! ¡Ya está! ¡Qué contenta, qué feliz! ¡No, chicos! Esta mujer está con una vergüenza activa porque le falta algo para taparse. Ahora sí. ¡Era el bañador de antes! ¿O no? Un semáforo. Vamos a hacer el rojo. Ahora sí que funciona. Verde, verde, amarillo. No, no. Pero espera. Un momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar o no pasar? Esto va muy rápido. ¡Tres en raya! Vamos a hacer aquí un tres en raya. ¿A quién le toca ahora? A las bolitas. ¿Una bolita aquí? ¡Sí! ¡Te aparece una bandera pirata! ¿Qué le falta? ¿Esto de aquí? ¿Puede ser? ¿No? Un huesito aquí. Una calavera por aquí. Un no sé qué por aquí. ¿Qué le falta a esta bandera? ¡Súper personita! Si lo sabéis antes que yo, decídmelo en comentarios. Yo no tengo ni idea. A ver si es aquí. Algo así. ¡Sí! La calavera. Un tigre muy feroz que está a punto de demordernos. Vamos a hacerle aquí una jaula o una puerta para que no se escape. Ahora sí. No te pongas triste. ¿Qué querías comerme? Pues mira. No me va a comer. Está llorando y todo. Esto parece un fuego. Vamos a calentarnos con este fuego. ¡Sí! Un pastelito. ¡Muffy! Aquí. Muy bien. A mí me sobra la cereza. Pero todo lo demás me lo comería ahora mismo. Míralo aquí el pirata barba roja. ¿Qué le falta al pirata barba roja? Un parche en el ojo. En el otro ojo. ¡Sí! Vaya con el señor pirata. Tiene dos dientes de oro. ¡Ay! Pobrecita. Tiene todo el conjunto de joyas diamantes. Pero le falta este pendiente que lo ha perdido. Ahora sí. Ponte contenta. Río un poco. Un juego de llaves. Se van a perder todas si no le hacemos un diaberito. ¡Sí! Un trébor de cuatro hojas. Así, chicos, con este trébor os deseo a todos muy buena suerte. ¡Hey! ¡Pobre torito! Le falta un cuernecillo. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, no te pongas delante. No te pongas delante. Y menos con algo rojo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás respirando tan rápido? ¿Quieres un collar? ¿Quieres una mascarilla de... ¡Oh, oh! ¿Querías labios pintados? Este hombre quiere conseguir esto de aquí abajo que parece oro. ¿Qué podemos hacer aquí? Una cestita. ¿Para conseguirlo? ¿Qué quieres? ¿La manilla la está haciendo servir por aquí algo? No lo tengo muy claro. Los superpersonitas que tengo que hacer aquí. Algo así porque... ¡Ah, mirad! ¡Un gancho! ¡Lo tenemos! ¡Esto tiene pinto de valer mucho money money! ¡Un reloj! ¡Alarma! ¡Vamos a completarlo! ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué rollo, eh! Cuando suena y te tienes que despertar temprano. ¡Nex! Aquí tenemos un reloj que está como muerto. Vamos a ponerle la hora así. ¿Qué te pasa, pajarito? Que no te puedes comer el gusanito. Vamos a hacerle un pico. Ahora sí. ¡Uh, uy! ¡Oh, cómo te gustan, eh! Los gusanos. A mí no mucho. Aquí tenemos dos palillos. Vamos a hacerle aquí un trozo de sushi. ¡Sí, oh, qué rico! Un zapatito. No le falta el tacón. Ahora sí. ¡Un hamster! Vamos a hacerle la rueda al hamster para que corra. ¡Va, diviértete, hamster! ¿Por qué? ¿Por aquí? A ver si solo por aquí. ¡Sí, veanme contentito! Esto parece un pavo real de esos tan bonitos. Vamos a hacerle las plumas. ¡Oh, maravilloso! Una arañita. Le falta el cuerpo de arañita. ¡Sí! Las arañitas me gustan porque se comen a los mosquitos. ¡Un caracocito! ¡Ya tienes una casita! Esta chica tiene muchos fríos. Está congelando esta verde azul. Ya está. ¡Hala, toma! ¡Pero no te destapes ahora! ¡Una piña! Vamos a hacerle... ¡Uy, creo que no lo he hecho demasiado bien aquí! ¡Ah, sí, sí! ¡Toma, qué contenta! ¡Boti, boti, boti! Esta chica es una arquera muy buena y conocida y reputada. ¡Toma, venga! ¡Oh! ¡Ha disparado a una planta carnívora! ¿Qué le falta a esta chica? ¿Algo en la cabeza? Esta chica es la... ¿Cómo se llama? La... Ah, la coleta. Decidme en comentarios cómo se llama la... ¡Joy, joy, joy! Y hago así. Decidme en comentarios que no me acuerdo. ¡Ey! Que te tengo que dibujar la coletita. Bien. A ver si consigo hacerla bien. No, por aquí. Poquito, sí. A esta chica le hace una animadora. Le falta un pompón. Ya, está contenta. Superman. Sin capa, hijo mío. No vas a hacer Superman ni nada. Ya la tienes. ¡Oh! Pero mira, ¿por dónde vas? Vaya trompazo. ¿Qué te pasa, chico? Que no te va... Eh... O se te cae. Vamos a darle un cinturón. Que quizás es un cinturón lo que le falta. Sí. ¡Un pobre osito panda! Le vamos a hacer otra manchita aquí. Sí. Un huevo frito. Ñami, ñami. Cuidado, cuidado. Un patinete. Completado. A este niño le falta la raqueta. Para poderle dar a la pelota. Muy bien. Profesional. La chica se está duchando. ¿Qué falta aquí? Eh... Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Se está quedando sin agua. ¿Pero qué habías hecho? Ay, que este payaso se va a caer si no le damos la barra. Ahora sí. Equilibrio no. Pero si te da la barra, te has caído igualmente. A esta niña que parece que está graduado. Le falta su gorrito. Sí. Qué contenta. Felicidades. Congratulations. Este balón no está completo si no le hacemos esto aquí. Oh, yeah. Uy, la pobre sirenita. ¿Qué le falta? Le falta la colita completa. Vamos a conectar este cable. A ver si se enciende la bombilla. Sí. Un helicóptero. Le faltan las hélices al helicóptero. Ahora sí. ¿Qué quieres tú? ¿Un balón? Toma. ¿Para hacer piruetas? Venga. Agarra el balón. Más redondito. Ahora sí. Un bocadillo. ¿Qué quieres? ¿Algo más al bocadillo? Ah, la mostaza. Y aquí, la parte de arriba del pan. ¡Ay, este bombero! ¿Qué quieres? Un palo. Vamos a dibujarle. Qué palo más chuchurrillo me ha salido. Mira, pero me la ha pillado el fuego. Muy bien. Eh, ¿dónde te ha sido? Pobre pescadito. Que lo estamos cocinando aquí al fuego. Ahora. Le faltaba la barrita. Este hombre es un pintor muy cotizado. ¿Qué te pasa? ¿Que no has dibujado esto bien? Una naranjita. ¿Qué estás dibujando? ¿Una fruta en el árbol? Vamos a hacer un árbol. Vamos a hacer una cara. Unos ojos. ¿Qué es esto? A ver si no es una fruta y es otra cosa. A lo mejor está dentro de una cesta. No, por aquí tampoco. Chicos, ¿qué puede ser? A ver si me pilla por aquí algo. Oh, oh, oh. Vamos a pedir por primera vez en este juego una pista. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué le...? ¿Ah? ¿Ah? ¡Toma ya! ¡Caos! Ahora sí que tiene sus colores para pintar. Y lo dejamos aquí. ¡Súper personalidad! Dibujar, dibujar me encanta. Aunque no se me dé muy bien. Pero bueno, a mí me gusta. Espero que a vosotros también. Espero que me hayáis dejado un like todos en el vídeo. Que os hayáis suscrito a mi canal. Y ya sabéis que os he querido besitos. ¡Y lamentazos!